Erika, ahí la tienen, mejor tiempo de inscripción, va a ocupar por lo tanto la campeona del mundo, la calle central. Ahí tienen a la otra española, a la nadadora del club natación La Salle Palma, Melanie Costa. Es difícil que se despegue de la cabeza, es muy buena seguidora la gente y luego tiene un muy buen sprint final. Y luego en la parte superior de la pantalla, en la tercera empezando por arriba, está Melanie Costa, que vuelvo a decir que a mí me gusta mucho esta nadadora y está en tremenda progresión. Bueno, el Lote Flix, como vemos, ha salido ya muy rápido, está ahí mandando la prueba. Erika, de momento, un poquito más retrasada, muy bien situada Melanie. Sí, Melanie tiene una buena referencia en la calle 7. Por el Lote Flix. Está espectacular, ahí tiene la línea del récord del mundo que tiene Alessia Filippi. En 8'4'50 ha salido un ritmo tremendo Lote Flix. Sí, muy rápida, no sé si lo va a acusar. Sabemos que al Lote le gusta salir rápido y normalmente suele aguantar bien. Lo que pasa es que está pasando a un ritmo altísimo, muy fuerte. Va a pasar bien por debajo de los dos minutos, que desde luego es un ritmo que de aguantarlo va a tener récord del mundo de calle. Pero no sé yo si va a poder aguantarlo. Bueno, Erika nadando ahí en la compañía de Greg Murphy, de la irlandesa. Pero es tremenda la diferencia que lleva ya la danesa respecto a esas cuatro nadadoras que están peleando por el podio. Entre ellas las dos españolas, Erika y Melanie. Me gusta mucho Melanie, incidió ahí arriba, se la ve nadando bastante cómoda, bastante bien. Tiene una muy buena referencia en la calle 7, no creo que la calle 7 le aguante hasta el final el ritmo. Pero sí le puede servir de liebre en los primeros 400-500 metros. Y a partir de ahí pues tiene el camino despejado para ver perfectamente a la irlandesa y a Erika. Que yo creo que es su gran objetivo, al que hacer su primera medalla internacional en... Bueno, no, alguna medalla en el europeo se ha conseguido, pero en esta prueba no. En los 800 nunca. Bueno, y Melanie que está nadando también muy rápido. Está nadando también al ritmo de ese récord mundial de Alicia Filippi. Vamos a ver si consigue aguantar ese tremendo esfuerzo que está haciendo la nadadora de la Salle Palma. Porque queda todavía mucha prueba. Paso por los 300, sigue el ritmo. Tremendo de Lote Friis. Y sigue ahí Melanie peleando con Shokolova, con la rusa. La rusa ya se pega a quedar. Es una nadadora que yo creo que se ha pasado ambiciosa. Me extrañaría mucho que tengamos que aguantase, pero el ritmo es muy alto. Lo que dice Julia, con 100% de razón. Vamos, van a ritmo. Lote Friis muy por delante del récord del mundo. Y apenas un segundo detrás de ese récord debe ir Melanie Costa. Por tanto, el ritmo es altísimo. Lo que pasa es que Melanie sí que es muy inteligente nadando. Dudo mucho que se desfonde. Bueno, de momento las dos españolas en posiciones de podio. Vamos a ver si repetimos lo que vivimos en Dubái, en ese mundial de corta. Con Erika y con Mireia Belmonte, oro y plata, en esa final emocionante de 800. Vamos a ver si Melanie y Erika nos dan también la alegría de estar en este podio. Parece que el Lote Friis está inalcanzable, pero ahí tienen a Melanie y a Erika. Segunda y tercera clasificada en esta serie rápida. Es que el 4-1, que es el pase de Lote, es una auténtica barbaridad. Es casi pase de chico. Es muy rápido. Desde luego el pase de Melanie y de Erika de 4-5 es un pase más de acorde al tiempo que deberían rondar. Erika recordemos que tiene creo que 8-11. Y es un pase pues para repetir marca o andar muy cerca de ella. Desde luego el de 4-1 de Lote es una barbaridad. Bueno y buenas noticias para las españolas, porque Melanie se ha deshecho ya de la compañía de Sokolová, de la rusa. Y Erika ha hecho lo propio con una mujer muy peligrosa, la irlandesa Greg Murphy. Yo creo que el Lote les ha despistado tanto a todas que ha roto la carrera, pero por todos lados. Esto no nos ha venido bien de cara a las medallas. Porque desde luego que ha sido muy selectiva la gente que puede seguirla. Pero bueno, a nivel de oro yo lo veo prácticamente inalcanzable. A no ser que el Lote Friis se desfonde totalmente. Cosa que por ahora no pasa, porque sigue a ritmo de 1-1. Es un ritmo pues para batir récord del mundo. Sí, sí, está dos segundos por debajo del récord mundial. Que es también récord europeo evidentemente de Alesia Filippi. Y ahí tienen a Erika y a Melanie peleando por la segunda y tercera posición. De momento muy bien colocadas las españolas. Tienen muy lejos a la cuarta y quinta. Y por lo tanto podemos verlas en el podio. Sí, se tienen que ir ayudando mutuamente. Que las dos se vean, que no se despeguen la una de la otra. Porque podemos decir que su gran amenaza es la islandesa Murphy. Si bien es cierto van más rápido que ella, pero me da un pelín ahí de miedo Melanie a ver cómo aguanta este final. Y consigo su objetivo de hacer medalla en esta prueba. Erika es un valor seguro. Erika no creo que se desfonde ni que pase nada. Lo que Melanie está ahí un poco alejada de todo el jaleo. Bueno, ahora le está costando a Lotte Freeze. Y ya vemos esa línea del récord mundial. Que poco a poco se le va escapando a la nadadora danesa. Sí, es que Filipe acabó muy rápido el segundo 400 cuando hizo el récord del mundo. Prácticamente dobló. Y aguantar ese ritmo era muy complicado. Pero bueno, el esfuerzo sigue siendo tremendo. Pues ahí tienen a la gran protagonista, a Lotte Freeze. En esta serie rápida. Está sufriendo Lotte Freeze como tiene una buena distancia con respecto a Erika. Pero yo la veo sufriendo. Está aguantando muy bien también Melanie. Que está, como comentábamos ayer también, en un gran momento de forma Melanie Costa. Dando la sorpresa. Porque quizá pensábamos en la irlandesa Murphy para acompañar a Lotte y a Erika. Pero Melanie está, como vemos, haciendo una gran carrera. Está terminando bien, está aguantando muy bien. Quedan solo 100 metros y la española tiene la medalla. Sí, la tiene. Son 100 metros, 4 largos. Ánimo Melanie. Tienes un buen colchón. Un par de segundos de diferencia con Murphy. Yo creo que deberían ser suficientes. Pero bueno. Vamos a ver si nos hacen largo estos últimos 75. Erika va a ser plata 100%. Y Lotte va a aguantar. A pesar de que pueda parecer que su estilo empieza a aflojear. Realmente ha nadado muy bien la prueba y hay que felicitarla. Bueno, ahí estamos yendo la campana. Los últimos 50 metros para las nadadoras. Para Lotte, para Erika y para Melanie. España que va a empezar de manera soberbia también esta segunda jornada de competición. Si no pasa nada queda solo una piscina ya con estas dos medallas para Erika y para Melanie. Esto está hecho. Melanie no va a perder en el esprima ante la irlandesa. Y vamos a ser plata y bronce dos medallas más. Y ya son cinco en un día y una prueba. Pues ahí está Erika, subcampeona europea. Medalla de bronce para Melanie Costa. Espectacular las dos españolas. Cinco medallas ya para la delegación española. Ya 8-16. La verdad es que tenemos presente en el fondo y tenemos un futuro tremendo. El día que Erika decida dejar de nadar, que ya lleva 10 años o 11 años a un nivel altísimo. Esperemos que sea mucho más, que tiene 27 años. Pero detrás BNM no lo tiene nada fácil la plaza olímpica. Porque tenemos un nivel de fondo femenino altísimo. Con la propia Mireia, que ya ha hecho hace poco récord de España en larga. Con Melanie, que la hemos visto aquí, pues ya coger su primera medalla internacional. Y con las jóvenes, pues como Claudia Daska, que también tiene mucho que decir en los 800 libres. Por lo tanto, entre las cuatro va a haber dos plazas. Y la propia María Vilas también, que es más joven aún. Pero bueno, como se despiste, les puede dar guerra a todas. Es campeonato de Europa Junior en 1500. Por lo tanto, le va a costar a Erika clasificarse los Juegos en esta prueba. Y las dos que se clasifiquen, desde luego, son claras candidatas a finalista en los Juegos. Bueno, gran momento el que acaba de vivir Melanie. Colgándose esta medalla. Ya hemos dicho que lleva un año extraordinario. Melanie, Erika, satisfecha con esa medalla de plata, subcampeona europea. Ella ganó su único título de campeona del mundo el año pasado en Dubái. Por fin le llegó la medalla de oro. Por fin pudo decir, soy campeona del mundo. Y sigue ahí, en el podio. Con los colores de la bandera de su país, Dinamarca. La nadadora dice que se las va a poner así cada vez que compita a nivel internacional. ¿Por qué? Porque...